¿Qué pasa con la diputada Graciela Camaño? Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Presidente, mire Presidente, cuando el camino que se elige es un camino que va contra el pueblo, el pueblo, solamente se sostiene con violencia, no se sostiene de otra manera. Lo que está sucediendo en este momento es que hubo una decisión política con un determinado operativo de seguridad para que esta Cámara sesione. Y en medio de la sesión se dieron cuenta de que la cantidad de personas que venían a manifestarse eran superiores a las previsiones que se hicieron. Por eso, Presidente, se ejerció la violencia sobre las personas que llegaron al vallado en la Plaza del Congreso. Y la verdad, no necesito que venga nadie a explicarme lo que pasó, porque me lo están explicando mis compañeros en el teléfono, con fotos, con situaciones de violencia. Y estoy hablando no de los que vienen a la marcha de manera foquista o que vienen a la marcha porque se infiltran. Estoy hablando de los tipos que laburan y que hoy están en esa marcha porque saben que después de este presupuesto, por supuesto, muchos de ellos se pueden quedar sin trabajo. Ahí los tienen por la 9 de julio. Se nota que han decidido en mitad de la marcha que el operativo de seguridad termine en la 9 de julio. Entonces, lo que está sucediendo en este momento, sin que venga ningún Ministro a decir nada, es que el operativo de seguridad a fuerza de balazos, de palazos y de todo lo que sabemos que ocurre cuando se ejerce la violencia sobre el pueblo, los está conteniendo sobre la avenida 9 de julio. No sirve, muchachos. No sirve. No sirve. Eso es una olla a presión. No sirven los relatos que se construyen. No sirven que se tracen los surcos de la trinchera y de un lado queden los de la década pasada y de este lado queden los que vuelven a intentar ver si pueden construir un camino de relato. No sirve. Nosotros vamos a acompañar el pedido que se está haciendo de esperar la presencia del jefe de seguridad quien tiene a su cargo el operativo porque tampoco vamos a sobreactuar porque no estamos acá para sobreactuar. Estamos acá para decir lo que pensamos respecto de un presupuesto que no es un tema menor. Estamos acá porque no queremos que se ejecute el presupuesto del año pasado con el semejante desajuste que tuvieron las cuentas públicas. Estamos acá porque queremos decirle no al Fondo Monetario Internacional pero no vamos a estar acá sentados como si no pasara nada afuera. porque afuera lo que está pasando es que están queriendo con violencia seguir el camino que han elegido. Señor Presidente, me hago eco desde nuestro bloque del pedido de cuarto intermedio hasta que el jefe del operativo se reúna con los presidentes de bloque. Gracias, señora diputada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!